A poco más de una semana del fallecimiento de Julián Figueroa, Erika Buenfil confesó que la noticia la dejó paralizada y no dejaba de pensar en el dolor de Maribel Guardia. Fue bien duro para mí, o sea, fue como, mamá, ¿por qué te pones así? Le digo, porque conozco a Maribel, porque soy mamá, porque parece increíble, porque espero que todo sea una mentira. Un abrazo muy fuerte para Maribel y mi admiración, porque después de todo esto salió a hablar con todos ustedes, estaba deshecha. Y un abrazo a su corazón y fortaleza y oraciones. La actriz agregó que incluso se quebró en llanto al enterarse de la partida inesperada de Julián. Dije, no, 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 o sea, estaba empezando su vida. Nicolás me abrazó porque sí, de verdad entré como en llanto. Pero ¿por qué lloras, mamá? Le dije, porque sé lo que es la muerte, la he vivido con familiares, con amigos y es muy duro, pero con un joven nunca me había tocado así. Erika explicó que el solo pensar perder a un hijo la llena de miedo y confía en que las oraciones reconforten un poco el corazón y alma de Maribel. Aterra horrible, no lo quieres ni pensar, yo creo que por eso fue el shock, por de pensar que no lo quieres ni pensar, me aterraría, o sea, Dios nos cuide, Dios nos cuide, pero pues a Maribel le sucedió y ahorita ella tiene que reconfortarse poco a poco. Preguntarle si ha hablado con su hijo Nicolás sobre el día en que ella parta, dijo. Claro, y no le gusta, a él no le gusta. Sí, claro que lo hemos hablado y hemos hablado muchas cosas. A él, pues cuando tenía dos años y medio murió mi abuelita, su abuelita, mi mamá, y no lo relacionaba, estaba muy bebé. Y entonces, cuando queremos tocar el tema, a él no le gusta mucho, pero sí, duramente hay que hablarlo. Lo que pasa es que no tan sorpresivo, nunca habla uno de una muerte así. Soy Fanny Contreras, recuerda que solo aquí sale el sol. No, pues claro que uno siempre se pone en los zapatos de lo que pueda sentir la otra persona y todos entendemos que es la peor tragedia que puede atravesar una madre y un padre, por supuesto. Entonces, pues nos solidarizamos, por eso todos, yo creo. Mira, cuando tienes hijos, en este caso, te puedes dar una idea del tremendo dolor, pero yo creo que cuando tienes hijos, lo dimensionas realmente como es. Y como dijiste, Alex, la vez pasada sí se presentó ayer a hacer su talk show, como tú lo revelaste, porque el fin de semana no quiso presentarse en la obra, pero ayer ya estaba trabajando Maribel. Sí, entonces, pues dicen que la recibieron en el foro con un fuerte aplauso, que incluso el productor le había dicho si quieres... Alexis Núñez. Lo que tú habías comentado, si quieres, espérate, no pasa nada. Ella sí se presentó y que muy entera, muy tranquila, de verdad, admiro su fuerza. Sí, es de admirar su fortaleza, pero a veces, creo que lo comentaste tú una vez, Alex, que es cuando te dijiste todo, independientemente de lo sorpresivo que fue también. Pues yo creo que Maribel se reconoce como una gran madre, porque fue una gran madre para Julián y lo sigue siendo, porque nos ha dado una muestra de amor, una muestra de fortaleza, tantas muestras que nos ha dado Maribel, que yo creo que eso también la mantiene en paz, porque sí hay que reconocérselo, fue una gran madre. Hizo todo lo posible, todo lo que estuvo a su alcance y todo hasta lo imposible, porque fue el bienestar de Julián.